¡Gracias a todos los sanonofrinos, sanonofrinas! A las lideresas y líderes sociales, comunales, campesinas, defensores del medio ambiente, de los derechos humanos, víctimas del conflicto armado, representantes de las etnias indígenas, negras y afrocolombianas, así como a las personas con diversidad funcional en situación de discapacidad y a la población LGBTIQ+. Señoras y señores beneficiarios y voceros de los diferentes ejes temáticos. Vicepresidente de la República de Colombia y Ministra de Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina. Gobernadora del Departamento de Sucre, Lucy García Montes. Alcaldesa del municipio de San Onofre, Marta Cantillo Martínez y su esposo Freddy Ricardo. ¿Dónde está Freddy Ricardo? Usted tiene ahí una mujer de puro fuego. Dios mío, director, muy potente, directores, ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional, congresistas de la República, mandos regionales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, alcaldes, municipales, diputados, concejales, gabinete departamental y municipal. Un saludo al grupo artístico y musical Zones de Toro B. ¿Dónde están por allá? Medios de comunicación y en general a toda la comunidad que nos acompaña en el día de hoy. Bien, hicimos unos anuncios ahora en Tolú. Aquí volvemos del mar a la tierra. Mar y tierra, decíamos, definen esta región. Algo, la montaña de tierra también, los montes de María. Decíamos en alguna parte, la dirigencia de Sucre, la dirigencia política y social de Sucre, yo creo que se equivocó en mucho, condenó al departamento de Sucre a la pobreza, al atraso porque se ha quedado más de uno, dice, de todas las capitales costeñas, sin se lejos la que no avanza, estando más alto, con mejor clima incluso, que la mayoría de las ciudades caribeñas capitales, todos los indicadores nos muestran un azucre que se queda atrás. ¿Y por qué? Yo creo que la explicación está en cómo se usa la tierra y el mar. La tierra no se usa, la tienen. Ese, yo diría, esa heredad feudal española, de querer, creer que se tiene poder por tener la tierra y olvidarse que el poder está en hacer producir la tierra, que es diferente. La distancia entre uno y lo otro es la distancia entre una premodernidad mental feudal, feudal, de la Edad Media, que aún está en el siglo XXI, en este rincón del Caribe, prácticamente en casi todo el Caribe, prácticamente casi en todo el Magdalena Medio, y en algunas otras regiones del país. La riqueza no está en tener la tierra. La riqueza está en hacer producir la tierra, porque lo que produce la tierra, la riqueza es el trabajo humano, no las cosas que están ahí. La tierra es una cosa que está ahí. Lo que produce la riqueza es que eso que está ahí pueda producir los alimentos, las materias primas, y eso solo se hace con el trabajo humano. Y esa es una primera equivocación de la dirigencia caribeña, diría yo en general, porque no es solo aquí el problema. Y hay uno segundo y es el mar, porque ¿para qué nos serviría el mar? Para pescar, para navegar y comerciar, deberíamos llegar, como llegaban los mayas, los caribes ancestrales en el mar, porque sabían navegar a todas las islas del Caribe. Pero eso se llama Mar Caribe, porque los caribes navegaban el mar, podían llegar allá a la civilización maya en el Yucatán mexicano, ahí donde queda Cancún hoy. Ahí la teoría, que esos mayas llegaban hasta aquí, se metían por el río Magdalena aguas arriba y llegaron, dicen, a lo que hoy es San Agustín, allá en los Andes Altos. En general, los ancestros caribes hicieron lo mismo. Por eso hay cierta unidad cultural, una diferenciación allí que todavía sobrevive culturalmente. Los caribes cogieron la tierra plana, aguas arriba del río Magdalena, llegaron a las tierras de Cundinamarca y a lo que se llamaban las tierras de los nevados y llegaron hasta lo que hoy sería Girardot. Los indígenas tolimenses están emparentados con los caribes, parte de Cundinamarca está emparentada con los caribes. El Caribe aún subsiste aguas arriba del río Magdalena. Pero a diferencia de esa realidad cultural, hay una realidad también que surgió fue con los conquistadores, no con los ancestros caribeños. Se apropiaron de esa tierra. Prácticamente exterminaron allí con violencia las comunidades indígenas. La Gaitana es el gran recuerdo de las luchas de la resistencia. Pocas comunidades sobrevivieron en el Caribe. Se quedaron con la tierra, con esta tierra plana que servía para cultivar lo que quisiéramos. Los españoles venían de Madrid. Los marineros del Califato de Córdoba eran árabes. Los conquistadores madrileños no sabían que la tierra era para producir, sino creían que la riqueza nacía de tener la tierra apenas, simplemente, y de buscar el oro y la plata. Y así se construyó Colombia. Tener la tierra y no producirla. Y el mar después no se usó para pescar, no se usó para navegarse, nos olvidó navegar el Caribe. Prácticamente casi nadie llega a las islas navegando desde los puertos del Golfo de Morrosquillo o desde Cartagena o desde el Golfo de Urabá o desde el Alta Guajira. No. Usaron el mar para traquetear. Y ahí la explicación de por qué Sucre es pobre. La dirigencia social y política de Sucre lo permitió. Y el gobierno nacional, los gobiernos nacionales también. Una tierra para no usar, sino para tener y un mar para traquetear. Y la víctima de eso con más claridad es San Orofe. Es San Orofe. Con esa realidad fue que yo llegué a mis investigaciones. Estoy sorprendido de tener una alcaldesa progresista en este municipio. Nos decían que fuimos derrotados por todas partes y resulta que en muchas partes triunfamos y lo que ni siquiera nos damos cuenta de lo desordenados que somos. Porque cada vez que yo llegaba aquí a San Orofe varias veces que llegué, uy, al principio la gente se asustaba, cerraba los negocios porque había hecho las denuncias de las masacres. Aquí arriba Macayepo, recuerdo, Chenge. Todos los las masacres de los montes de María. Chinulito que es aquí abajo y la gente tenía mucho susto. ¿Cómo se atreve ese señor a hablar de los asesinos y de quienes son? Yo perdí todas las elecciones en San Orofe excepto la última y la gente me preguntaba ¿y por qué? ¿y por qué? Y alcaldes y alcaldesas hasta donde yo conocí eran los dueños del narcotráfico. O sea que la orden de las matanzas en los montes de María salía de la alcaldía de algunas reuniones de los clubes y de Cincelejo. Quizá la última es que vine no recuerdo bien si fue la última me llevé medio pueblo cada vez me acompañaba más gente gente negra y me acompañaban allá a una hacienda que ustedes me recordarán el nombre que queda en la vida del rincón del el palmar el palmar yo oye eso es fácil llegar caminando llegamos como mil yo dije con este poco de gente que iban a acabar la hacienda y abrimos la puerta la hacienda era una hacienda paramilitar y entramos a la casa y ahí estaban los disparos en las paredes ahí fusilaban a la gente y había un cepo y había una estatua de la Virgen María al frente como testigo de los fusilamientos eran católicos los descuartizadores y encontramos unos zapatos de niño y entramos ahí porque ahí decían que habían matado al alcalde del Roble Audaldo Díaz yo denuncié quienes lo habían asesinado y habían fosas comunes otro día me pasó algo primera página del New York Times primera página toda la mitad del diario más importante del mundo quizás hoy salían los zapaticos junto a una fosa común de la hacienda El Palmar y ese mismo día me llamaba y dice que el dueño nunca supe un tal Reynolds a decirme que me iba a poner una demanda por violar la propiedad privada porque había entrado con la gente a la ciudad salió una vaca un toro voy a saber si no me di cuenta como en Corraleja y casi terminamos en Corraleja nos quería sacar de la finca y era y era una hacienda de tierras improductivas parecida a la que visitamos en ahora Simba era de la misma clase quizás de los mismos dueños la hacienda Simba la hacienda del Palmar la historia de los paramilitares es una historia de haciendas porque era el ejército privado de una cierta clase de propietarios de haciendas que no eran más que los narcotraficantes como les interesaba era el mar para sacar la cocaína no le interesaba la tierra para producir entonces terminamos en esa trampa mortal la tierra fértil sin producción y el mar usado para traquetear y en la mitad la masacre y los campesinos muertos la pobreza de Sucre la cincelejo colapsada yo pienso que la la historia ha cambiado pero antes de irme aquí al presente habría que ver porque siempre la misma ruta de la cocaína yo no sé si habrá variado hoy pero siempre es verrugas rincón del mar siempre allá tenía el cuartel de los paramilitares el señor cadena que pedo me olvida yo le digo el carnicero porque efectivamente vendía carne en cincelejo y aprendiendo a cortar la carne de las vacas aprendió a cortar la carne de los seres humanos el carnicero entrenado y amigo de la dirigencia política de Sucre su sicario favorito la dirigencia política de Sucre toda unificada en el Uribizo esa es la realidad de Sucre ahora la armada porque fue muy cuestionada en esos años siempre había un enredo en saber si quienes dejaban pasar los paramilitares hacer las masacres eran la armada o la policía pero yo creo que la ruta de la cocaína lo explicaba había mucha plata aquí y no solamente se dejaba pasar los paramilitares sino los alijos de cocaína al mar los paramilitares llevaban la cocaína a venderla por el mar y también se iban en camiones a hacer las masacres de los campesinos el negocio era redondo porque entre mas mataban campesinos mas barata la tierra era y entre mas los políticos y el estado se arrodillaba a los paramilitares mas cocaína se exportaba mas barata la tierra mas cocaína unos poquitos se quedaron con la tierra por ahí hay uno con 5000 hectáreas que la ministra de agricultura debería darnos las cifras cifras de pobreza y de muerte la armada debe poner radares yo tengo que ver eso porque ministro del turismo le digo aquí donde esta el ministro del turismo rincón del mar y verrugas no deberían ser un traqueteadero deberían ser uno de los grandes polos turísticos del departamento de su una vez me fui hasta allá pero tengo que confesar que no pasé mucho porque es difícil llegar ministro del transporte yo no se ahora ustedes me dirán porque estoy hablando de mi de hace unos años ministro del transporte para llegar tiene uno que llegar a San Onofre y ahí se mete por la vía que va a la hacienda el palmar ya eso sin pavimentar no se ahora y entonces de ahí se llega hasta el rincón del mar verruga rincón del mar en ese momento no estaba pavimentada por ahí iban las camionetas cuatro puertas llenas de hombres con fusiles y el cuartel general de los paramilitares quedaba allá en rincón del mar y la armada no les hacía nada nada la policía tampoco el jefe de la policía al entonces no me acuerdo si coronel o general Arango era de los paramilitares ese mundo tiene que acabarse si nosotros seguimos en ese mundo no hay sucre no hay San Onofre y no hay Colombia y un poco el cambio consiste en eso el hecho que usted sea una alcaldesa elegida siendo víctima de la violencia y ya no miembro del club de la mafia de San Onofre que tiene incluso gente presa hermanos presos recuerdo yo extraditados es el indicador de que el pueblo cambió porque en el fondo lo que se necesitaba era que el pueblo cambiara que en medio de la masacre en lugar de quedarse paralizado del miedo como era al principio o de votar por los verdugos para que siguieran matando lo que había era que cambiar las cosas y ha comenzado eso el cambio el cambio se expresa en primer lugar en que usted es la alcaldesa y yo el presidente pero entonces hay que asegurar la transformación del territorio es lo que he dicho si no hay una transformación del territorio no hay paz por tanto la inversión pública de este gobierno en todas sus entidades tiene que concentrarse en transformar el territorio de la violencia para que se convierta en un territorio de paz eso no es con discurso eso no es con discursos puros y simples eso no es con buenas intenciones eso no es con bobería eso es con decisión y coraje porque hay que tener decisión y coraje porque para romper la forma paramilitar de gobernar hay que tener decisión y coraje de este gobierno si no sobre este gobierno se impone la forma paramilitar de gobernar que es el régimen de corrupción incluso con complicidades del mismo gobierno en su interior y esa es una ruptura que hoy es urgente el ministro de transporte ahora nos dirá de aquí donde nos quedamos antes de maría aquí geográficamente hacia allá las montañas ministro del turismo hemos pasado fuera de tolú que obviamente lo es desde hace tiempo por tres regiones de absoluta belleza turística Ayapel Tierra Alta y ahora aquí en los montes de María de aquí para allá hay que caminarlos yo he estado hay que verlos pero indudablemente si un turista extranjero llegara a uno de estos tres puntos ni Cartagena ni Santa Marta ni mucho de lo que hemos pensado le da competencia de aquí para arriba se ven las guacamayas de todos los colores los micos se puede caminar por debajo de árboles frondosos el clima se vuelve más suave los pueblos son los pueblos tabacaleros ahí es donde se pueden ver las migraciones italianas y francesas porque era la mayor zona de tabaco de Colombia creo todo eso se vino a pique las casas tienen una arquitectura diferente a las de aquí abajo las quebradas los pozos los ríos nos hacen una región que permite ver cualquier cantidad de especies de aves lo mismo y de noche se puede incluso de día mirar el mar desde arriba puede caminar uno y empezar a sentir el frío y está el mar al lado pero no se desarrolla el turismo por una obvia razón ahí mataban no hay pueblo que no haya sufrido una masacre en los montes de María y saben por qué mataban porque la dirigencia política de la región decía que esos pueblos eran de comunistas yo no sé si eran de comunistas o no fueron del M19 cuando ganamos las elecciones en casi todas las alcaldías después de la constitución del 91 y vino la masacre a veces hay un debate ya en la nación diciendo hoy por qué propone constituyente si se van a tirar la constitución del 91 en los montes de María ganamos las elecciones de alcaldías en todos los pueblos incluido Corozal abajo y prácticamente a todos los mataron bajo la constitución del 91 porque el régimen que se impuso fue el del terror paramilitar y después se metió la guerrilla y acabó de completar el cuadro muertos aquí muertos allá Macayepo tiene dos calles la calle arriba y la calle abajo yo fui allá y allá fue donde nació el carnicero no fue en Cincelejo cadena él nació creo que ahí me puedo equivocar pero creo que nació en la calle arriba entonces la calle es para acá y la calle abajo entonces decían que eran de la Farca y la matanza surgió del enfrentamiento entre la calle arriba y la calle abajo de Macayepo las historias de la violencia seguro una venganza familiar unos estaban en la calle arriba otros en la calle abajo y escogieron bando y Macayepo murió esta historia obviamente tiene que terminar lo que ha hecho aquí el empresario Carlos Cavalier cuya familia Ala Cachaca conozco en Cajicá conocí al patriarca de Cajicá él defendía al pueblo de la urbanización y era godo 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 nos regalaba leche para repartirle a los niños pobres y apenas él murió de viejo ya la avalancha la urbanización de la sabana de Bogotá acabó con Cajicá se tiraron a Cajicá como a Chía y como a otros municipios y ahora no sabía que había una ala costeña y caribeña y nos vende esta tierra yo creo que el significado del hecho que se muestra aquí es más o menos lo que podría cambiar la transformación territorial de Sucre y del Caribe porque si quienes tienen la tierra hoy yo no sé aquí que se produciría no la veo de día entonces pero quienes tienen la tierra hoy por miles de hectáreas en el Caribe colombiano nos la venden nosotros la repartimos al campesinado y aquí habrá paz por generaciones no es una carreta democratizar la tenencia de la tierra en el Caribe colombiano es acabar con el feudalismo con la mentalidad aprenderán generaciones de aquí en adelante incluida la presente que si la tierra se cultiva y el mar se pesca lo que se construye es riqueza vida y paz lo contrario de lo que se ha hecho riqueza vida y paz yo creo yo creo que ese es el esfuerzo que tanto gobierno como sociedad debemos hacer en la región por eso esto tiene que ser transmitido como no nos lo transmiten en su mayor parte tiene que ser divulgado de tal manera que las palabras y los hechos se puedan mostrar un gran empresario le vende al gobierno mil cuatrocientas hectáreas para ser repartida entre el pueblo campesino de San Onofre es un negocio bien hecho en estos tres días tampoco lo dirán hemos repartido aproximadamente cuatro mil cuatrocientas hectáreas de tierra si pudiéramos sostener este ritmo en el gobierno en los tiempos que quedan si pudiéramos sostenerlo habría una reforma agraria en Colombia estaríamos cumpliendo el punto uno del acuerdo de paz estaríamos diciéndole a todas las generaciones actuales y futuras que se acabó la violencia en Colombia porque al transformar el territorio lo que se construiría es paz no es tan seguro todos sabemos que todo está en cuestión que puede ser o puede no ser los Montes de María tienen gente del Clan del Golfo allá en los litorales siguen sacando cocaína la mafia sigue moviéndose dicen que quieren negociar no se puede negociar más que el desmantelamiento de lo ilícito pero yo estoy dispuesto a cambio de que se transforme este territorio de manera definitiva y las tumbas no sean más que de muertos por causas naturales la fuerza pública aquí tiene que saber que ellos no son nuestros amigos que el delito no puede conquistar ni cooptar el Estado y aquí se trata de cuidar los derechos y las libertades de todas las personas no puede volver el cepo el fusilamiento la tortura y la masacre aquí eso solo pudo hacerse y hay que decirlo con la ayuda del Estado de su cara política y civil y de su cara militar esa época no puede seguir si el Estado no está con la masacre se ayuda a construir la paz si la ciudadanía no está con la masacre construimos paz pero sobre todo si el gobierno transforma el territorio construimos paz la agencia nacional de tierras tiene la indicación de que los montes de maría se conviertan en una zona de reserva campesina la tierra es para el campesinado en los montes de maría argos en un ejemplo parecido ellos más ellos si enredados en todo lo que fue la violencia no porque lo hubieran propuesto sino porque compraron tierras de la gente que mataban en los montes de maría ha entregado todas sus tierras para la repartición entre el campesinado la restitución sigue su marcha por aquí está y hay que dar un informe de cuánta gente hemos restituido en sucre los restituidos hay que llamarlo las restituidas se creó una cosa que era movimiento contra la restitución Caracol acaba de sacar una entrevista de uno de ellos haciéndolo pasar por campesino diciendo que se oponían a la entrada mía a tierra alta ese era el movimiento contra la restitución víctimas de la restitución dijeron ahí si hay imagen y micrófono pero no pero no a los restituidos que son las víctimas de la violencia de la región que hay que dar el número eso tiene que crecer aquí no podemos quedarnos sin restituirle la tierra a las víctimas la zona de reserva campesina una investigación que yo quiero que la armada nos ayude a hacer si se usaron desfoliantes para la guerra en los montes de María porque al parecer hay un ciclo de desfoliación que es eso que se caen las hojas de los árboles ustedes me dirán si si o no pero si se están cayendo las hojas de los árboles porque los árboles están muriendo algo parecido pasó en Vietnam ya se entiende por qué se agota el agua en el territorio y el agua no se puede agotar la investigación es detectar el desfoliante y neutralizarlo para que la vegetación pueda otra vez crecer y podamos tener más agua porque sin agua no tenemos nada que hacer y esa es una indicación que le pongo a la armada pues obviamente hay que tener laboratorio gente experta gente que sepa eso y mirar si eso pasó en algún momento y como ahora lo controlamos a los tenedores de tierra en Sucre que son pocos yo le diría que sigan el ejemplo del señor cabalier incluso no es necesario entregar toda la hacienda no es necesario el programa y la ministra de agricultura tiene que garantizarlo porque hasta ahora no hemos presentado un primer ejemplo es que la mitad de hacienda se pueda cambiando pastos y reforestando tener más vacas por hectárea es decir menos tierra más producción y en la otra pues producción campesina que ojalá sea agraria toda la tierra de San Onofre hasta el límite con Córdoba y entre Cincelejo y el Mar Caribe debe ser objeto de una activa propaganda actividad para compra de tierras porque esta es la tierra fértil del departamento de Sucre si todo esto se vuelve campesino granjero diría yo porque ya el campesinado va adquiriendo medios mecanización industrialización de esto hemos hablado mucho Sucre no será el departamento pobre del Caribe Sucre será el departamento rico del Caribe y ese es el cambio y esa es la posibilidad de la paz la posibilidad de la paz bueno yo voy a dejar acá porque si no los ministros no hablan esta vez vamos a poner ahora si a Gustavo Bolívar a la ART ART es que se llama yo siempre confundo todas esas siglas la agencia en el territorio porque Montes de María está ahí tiene que hablar obviamente tierras que aquí aquí ha sido tierras es básico aquí no sea restitución puede hablar que nunca ha hablado en estos eventos nos van a contar de la niñez aquí o sea vamos a poner a hablar a Street que tampoco ha hablado mucho todas las vías de los Montes de María ojo y obviamente las del plan quedan bajo jurisdicción del ministerio de transporte para transformar esto en una zona productiva y de paz y hablar del litoral ministro de producción de industria y comercio Ayapel Hierralta Montes de María el aeropuerto internacional que dicen que ya empieza pero yo todavía no veo movimiento de nada Sergio porque es que ese es un tema al que no he hablado pero el aeropuerto internacional más cerca de esta región desde límites con Panamá es el de Cartagena no hay otro el de allá sí eso lo tiene la ministra de agricultura pero nosotros vamos a hacer de Tolú un aeropuerto internacional para que es un aeropuerto internacional pues el ministro de turismo tiene que hacer la propaganda de la región fuera del país de manera permanente en redes o como sea para que aquí empiece a llegar un turismo que no solo somos los que estamos allá en el interior sino gente del mundo para aumentar el nivel de divisas y por tanto de riqueza y de negocios de la gente en la región un aeropuerto internacional en Tolú hace que los montes de Marías ofrezcan turismo que verrugas y rincón del mar puedan ser transformados ya no como el cuartel paramilitar que era sino como una zona polo turístico de atracción ojalá un día me inviten por allá un día de mar y la armada cuide eso de tal manera que de aquí no salga un kilo más de cocaína en Sucre no hay cultivos de hoja de coca que yo sepa de donde viene la cocaína entonces viene de norte de Santander viene del sur de Bolívar viene del nordeste antioqueño y hasta de campos en Chocó es decir que en esta región hasta la frontera con Venezuela y la frontera con Panamá se recolecta toda la cocaína pasando por los ríos y ciertas trochas y termina llegando a Sanofre para hacer todo exportado por Rincón del Mar y Berrugas esa ruta se tiene que acabar se tiene que acabar porque si no no va a haber paz aquí y eso significa controlar el mar con que con lo que tengamos el radar se vuelve indispensable que no se apague donde está está la aeronáutica estaba hace poco el ministro ojo las licitaciones de radares el software tiene que garantizar que no se apaga porque si no nos pasa lo que ha venido pasando alguien apaga el radar y pasa la avioneta avioneta todavía dicen que de San Benito abazal en varias ojo o pasa la lancha rápida y después se prende el radar y nadie vio nada el estado mismo es cómplice del traqueteo eso no puede ser ministro los radares no se pueden apagar ojo y garantícenme que en todas estas playas o costas tengamos una permanente vigilancia de radares desde la frontera con Panamá por donde está saliendo hasta inmigrantes hasta por lo menos Cartagena de ahí ya para adelante veremos que pasa esa es una orden porque porque la política de seguridad del gobierno del cambio no es fumigar campesinos y no es raquetear peladitos y peladitas en los barrios populares a ver si le encuentran un alijo y llenan las cárceles con eso mientras el narcotraficante se está abrazando con el senador eso no puede ser el golpe es contra el narcotraficante es sobre su riqueza que es la cocaína no la hoja de coca vaya confusión la que hicieron para engañar al pueblo no que fumigamos hoja de coca y aparece el nieto de Turbay que hizo el autoritario estatuto de seguridad diciendo uy entonces como no fumigamos hoja de coca somos amigos de los narcos amigos de los narcos son los que se abrazan con los narcotraficantes en los clubes sociales campesino no llega allá ellos sí entonces es al narcotráfico al capo y a la cocaína por toneladas no al muchacho del barrio ese no tiene la culpa él es una víctima el victimario es una alianza entre el narcotráfico y sectores del estado aquí no puede salir un kilo más de cocaína si el clan del golfo quiere el clan del golfo y otros porque le echamos todo el nombre de ellos quiere desmantelarse ir a actividades productivas quiere que sus jóvenes entren a universidades que sus territorios pueblos y corregimientos progresen hablamos pero sin un gramo de cocaína sin un extorsionado sin un migrante estafado ya hablamos ya hablará la fiscal porque creo que mañana posesionamos a la fiscal general de la mesura que espero ha sido dura la apuesta espero se convierta en la fuerza de la justicia contra la impunidad en Colombia ese es el camino de la paz que se sepa la verdad ya después discutimos si perdonamos o no pero que se sepa la verdad por eso no está el ejército aquí pero aquí López yo quiero que cojan vivo a Iván mordisco no me lo maten porque dice un twitter que él dijo que y entonces vi que dice que el twitter dijo que y me tienen un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a la FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamiento entonces no quiero que lo maten por ahí quiero es que esté vivo porque va a la cárcel a hablar a ver que fue si es que fue y si fue lo que dijo que dijo porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación para que le comente allá a los comandantes del ejército de Colombia bueno entonces dejamos para que ustedes hablen y ahí terminaríamos la reunión conmigo conmigo y ahí Gracias por ver el video.